Y aquí tenemos amigos nuestra caja. Esta es una caja que nace de ver cómo evolucionan o cómo han trabajado las abejas en diferentes modelos de cajas que hemos diseñado. Hemos diseñado ya varios modelos, todos los hemos probado, algunos los hemos quitado, dejado de elaborar porque no nos ha gustado o la colmena no se adapta muy bien. Entonces este modelo podemos ver que tenemos tres cajones prácticamente. Y pues estos cajones en la parte central es donde tenemos el nido de nuestra colmena. Esta caja la diseñamos para abejas escaptotrigonas porque hemos visto que nuestro modelo IMPA que hemos diseñado nuestras abejas nos cambian el nido en la parte centro de nuestra colmena, dejando el nido y sobre nido con miel. El nido lo colocan ellas en las alzas, que son estas las alzas. Acá suben el nido, entonces ya al tener el nido en la parte de arriba, en la parte del centro de nuestra colmena, ya no nos permite acceder a la miel que está en la parte de abajo. Entonces, pues hemos diseñado por ello este modelo, considerando que las abejas lo suben en la parte del centro de nuestra caja porque buscan mayor seguridad, buscan termorregularse mejor. Entonces ellas lo que buscan, tener miel y polen a la parte de abajo, en medio tener el nido, y en la parte de arriba tener también más miel. Por ello hemos creado pues este diseñito. Aquí tenemos el nido. Este sería nuestro sobre nido. El sobre nido tiene una medida interna de 18 centímetros por 15 y medio centímetros. Y en la parte de adentro, 8 centímetros de altura. Este lo colocamos aquí. En la parte de abajo estaría el nido principal de nuestra colmena. Y este sería el sobre nido que utilizaremos cuando tengamos que hacer alguna división de nuestra colmena. En la parte de abajo tenemos un corte para que las abejas tengan acceso desde el nido a los mieleros. Y esta es nuestra alza que hemos fabricado. Este orificio o este corte coincide en la misma medida con el que tenemos acá. Entonces aquí vamos a suponer que nuestra colmena aquí nos va a depositar, no es la miel, para una cosecha más limpia y mucho más fácil de manejo de nuestra colmena. Esta la colocamos aquí y vemos que tenemos acceso. Luego colocamos nuestra alza. Aquí ya van dos alzas de la misma medida. La medida de las alzas es la misma medida que tiene nuestro sobre nido. Y aquí ya colocamos una alza más pequeña. Y así nos quedan los mieleros en la parte de este lado. Y en el otro lado igual. Este espacio sobrante lo dejamos aquí para tener acceso y mover nuestras alzas cuando tengamos que cosechar. Nos permitirá despegarla de las orillas de la otra. Y vemos aquí, si las retiramos, hay que saber que la abeja es captotrigona, se da por mucho propoliza las cajas. Estos orificios los va a propolizar, desde todas las orillas donde la abeja tenga acceso. Entonces por ello esto debe de quedar bien pegado a la división. Para que solo tengamos acceso por acá. Y evitar que esta la peguen o la propolicen demasiado. Y al cosechar pues sea fácil nuestra cosecha. Solo retiramos y sacamos hacia arriba. O bien quitamos esta tapa. Que solo hemos colocado pijas roscables para poder retirarla. Entonces, pues estas se colocan. Estos deben entrar con mucha facilidad. Para que podamos tener un manejo mejor de la colmera. Luego aquí ya vamos a poner alguna tapa ya muy sencilla. En la parte de adentro, como podemos ver. Podemos poner una hoja de triple ahí. Tapamos nuestra alza. Luego vamos a tapar el nido. Y el otro pielero. Y encima de esta ya vamos a colocar una tabla corrida de lado a lado. Y así ya nos quedaría nuestra caja tecnificada. Entonces, la medida, vamos a proporcionar la medida total de nuestra caja. En largo, podemos ver en largo, que mide 82 centímetros. Y de ancho, mide 24 centímetros y medio. Esto es por el espesor de la madera. Si metemos madera de 2 centímetros, esta madera tiene 2.2 centímetros. Y bueno amigos, pues es todo. Por ahí en nuestro Facebook vamos a publicar también las medidas para que puedan tener acceso. Y quien guste replicar la idea, pues con todo gusto pueden dejarnos por ahí los comentarios para pasarles ya medidas exactas de todas sus partes. Por ahí en nuestro sitio tenemos más medidas de todos los diseños que hemos estado trabajando. Por ahí pueden encontrar las medidas exactas. Y este también vamos a proceder a subirlo. También estamos trabajando este mismo modelo, pero tiene que ser un poco más ancho. En el caso de melipona nosotros la trabajamos de 20, 20 por 20. Entonces, si colocamos aquí nuestro nido, nuestras alzas, ya de una mayor medida, pues tenemos que hacer nuestra caja más grande. La medida que utilizamos para melipona es de 20 por 20, la medida interna. Y posteriormente por ahí vamos a estar dejando también las medidas. Un gusto saludarles y por ahí visítenos en nuestro sitio.